Hey, buenas a todos y bienvenidos seáis, yo soy Kefkin y estamos aquí volviendo a nuestra serie The Kef Kingdom Continuamos donde lo dejamos, en el último capítulo, episodio que para que quiera verlo se lo dejo por aquí arriba Porque vencimos al Ender Dragon y leímos el poema de Len completamente en castellano Y si señores, esta serie está llegando ya a su fin, como el propio nombre de la vención de Len implica Pero eso no significa que no queden capítulos tan impresionantes como este, porque como habéis visto en el título y la miniatura Vamos a hacernos cargo de los bosses más peligrosos de todo este modpack, los bosses del L Ender Cataclamps Y si señores, no vamos a perder mucho más el tiempo porque ya los tengo todos ubicados y todo preparado para que este capítulo sea acción constante Y boss tras boss, combate tras combate y de hacer de este uno de los mejores capítulos de esta serie Así que bueno, para seguir superándonos, he tenido, bueno, preparando los capítulos, comentar así una cosita rápida Y es que uno, he encontrado en el End unas elitras, o sea que nos viene muy bien muy bien para movernos por esa dimensión Y segundo, y más importante, he encontrado esta espada aquí que se caracteriza, como estáis viendo por aquí Con, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Corazones de Enderman, unos drops que tal, que hay, que sueltan los Enderman Pero que yo encontré en cofres del Ender, o sea, y con este carácter tan sencillo conseguí esta espada que con cada encantamiento se hace más fuerte Dije yo, voy a probarlo Le metí todos estos encantamientos, o sea, los mismos que tiene la espada que yo tengo 25, o sea, la de Nether está muy bien, sí, la verdad, a lo mejor incluso en este, en el capítulo 2 encontramos más cosas Pero, ahora mismo, yo prefiero usar, usar esta, sinceramente Y, aparte, me encanta el tridente, así que, creo que ya hecha esta larga presentación Que se me ha ido un poquito de las manos, vamos a ir directamente con el primer mod, eh, con el primer boss Que, vamos a decir que se nos va a mojar un poquito los pantalones Así que, let's go Vale, chicos, y ya estamos en el primera, en la primera de las estructuras Para enfrentarnos al primero de los bosses Este pedazo de templo aquí, que, mmm, os lo voy a enseñar así Uy, sin matarme antes Eh, se los voy a enseñar así un poquito con vista aérea Es jodidamente enorme Y tiene unas dimensiones anormal O sea, es increíble lo grande que es esta cosa Y para este sitio nos van a hacer falta dos cosas Uno, esta poción de nea, porque el combate es debajo del agua Y dos, este, eh, sacrificio, ovisal, que es como se llama Que, mmm, básicamente, pelando con los bichos que hay aquí dentro Vas a poder hacerlo, porque te hace falta Espérate, no me voy a sumar, que estos bichos revientan Eh, te hace falta esto que estáis viendo por aquí Esto es con los bichos adentro, esto te lo suelta también los bichos Y el resto son cosas de Minecraft Vanilla Así que, bueno, esta ya, esta explicación de esta zona Vamos a ir cagando leches por aquí Hostia, espérate, que quiero, ahí No, quiero volar, quiero volar, quiero volar Que estas cosas revientan Que estas cosas meten una buena hostia Joder No sabéis lo que me ha costado salir vivo de aquí Pero bueno, hostia Son cosas que ya podemos obviar y hablar en otro momento Joder Vamos a esperar a que se recargue esto Y vamos directamente a por el boss Que no creo que nos deba No, llegar hasta allí no creo que nos deba costar demasiado El boss ya se verá Así que, bueno Es que estos bichos, la lanza El problema no son un bicho de estos El problema es cuando se te juntan 7, 8 bichos de estos Y dices tú, madre mía La cosa se me va a liar aquí La cosa se me va a liar ¿Veis? 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 Que empieza a disparar unos cuantos y bueno Ya estamos aquí, en la habitación central Y ahí abajo es donde necesitamos poner este sacrificio abisal Así que, bueno Voy a esperar a que se recargue esto Buah, molan mucho estos bichos, eh O sea, concretamente los de aquí simulan un huevo Luego los otros tienen unos diseñitos más me Pero bueno, estos molan sinceramente Estos sinceramente simulan ¿Vale? Y así que, en estas mandíbulas de aquí Colocamos este sacrificio abisal Y ahora, mientras se invoca el boss Nos tomamos esta poción de amnea Ya el frasco de agua no lo quiero, sinceramente O sea, y vamos a ver donde... ¡Hostia puta! Vale, y ese es el primero de los bosses Vale, y si no me equivoco Vale, si tiene música Eso iba a decir Estos bichos tienen música Así que, bueno ¡Hostia puta! Este bicho es grande ¿Vale? Le hemos dado una buena Vale, esto le está haciendo mucho daño ¡Hostia, nos hemos olvidado! La que me ha metido el hijo de puta ¡Madre mía! Vale, iba a decir que se me ha olvidado este pedazo de arma aquí en casa Y creo que me va a hacer falta llevármela, eh ¡Wow! Pues vuelvo allí y recupero mis cosas Porque, madre mía, lo que me ha metido ese bicho Vale, chicos Ya estamos aquí Y no sé cómo yo he vuelto Y este bicho ya tenía mucho menos vida Pero yo con esto ya me lo cargo Y me lo quito de... Vale, de medio Ya sé lo que nos ha hecho tanto daño Son estos portales de aquí Me lo quito ya, me lo... What the fuck? ¿Qué ha pasado? What the fuck? Hijo de puta No le puedo dar No le puedo dar No le puedo dar Manzana, 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 manzana ¡Wow! Vale, he salido en un portal Vale Este arma le está haciendo mucho daño, eh Voy a darle con... Voy a intentar cargarme... ¡Vamos! Voy a intentar cargarme con este arma Pero sí, señores Ya esto, joder Las bolitas estas Vale, es que ya entiendo que nos ha hecho tanto daño, eh Madre mía Hostia, vale Vamos a intentar recoger el loot Si puedo Vale, creo que lo he cogido todo Vale Esto y esto Perfecto Vale, lo tengo todo Esto es increíble, chicos Porque mirad lo que puedo hacer con esto Vale, nos vamos por aquí Vamos por aquí Y ya estamos ¡Uh! Qué movilidad tengo ahora yo con esto encima Puedo volar y tengo esto ¡Madre mía! Este combate, la verdad No esperaba morir Pero también te digo Me tira como un kamikaze Sinceramente La primera vez me tira como un kamikaze Pues la verdad Esta poti Que he hecho de sobra Por si acaso Digo Si me muero otra vez No quiero tener que hacer otra poti más Pues listo O sea Este arma la verdad Que creo que nos va a ayudar muchísimo Porque si no Madre mía Madre mía Estos bosses Se las van a traer Y bastante, eh Y este es solo Creo yo el más sencillo Así que bueno Vamos ya a ir A la segunda ubicación Y a un boss Que nos va a resultar Más familiar De lo que esperamos Así que ¡Vamos a ello! Vale, chicos Y ya estamos aquí En la Segunda Mazmorra De este De este mod En el segundo Ah Pues el segundo boss Esta mazmorra tampoco es tan grande como la otra O sea La verdad es bastante chiquitica comparado Pero bueno Tampoco me interesa nada De lo que hay aquí A lo mejor esto Pero bueno Tampoco es algo que Que me vaya a la vida En ello Y lo que sí Me va a la vida Es en enfrentar A este boss De aquí Y es que señores Si el Wither Nos resulta sencillo Este señor Nos va a poner las cosas Más complicadas Porque es un Wither Pero Mecánico Hasta la mañana La verdad Del otro mod Le dan un toque a esta zona Pero bueno No me voy a enrollar Y es que Esto es un alma Vacía Y necesita La parte original Para funcionar ¡Le metíme yo! ¡Le metí el Wither! Que por cierto ¡Me lo he cargado! ¡Hostia puta! ¡Me lo he cargado! No he pensado Creo que me me ha dado Un tiempecito Pero no Me cago ¡Dios! ¡Dios! La que me ¡Dios! Vale Pues igual que el Wither No veo mi vida ¡Dios! 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 ¡La que me mete! ¡Wow! 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 Yo pensaba que iba a ser demasiado Usar este arma Por cierto Este arma de aquí La quería probar Y es que La conseguí En el En el Twilight Forest ¿Cuánto de la hago? La hago bastante ¿No? ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! No es mala Y más o menos puedo usarla a distancia Así que está bien Vale Solo quería probarla Pero vamos a seguir dándole con esto Que no quiero que me desinstale el Windows La verdad Que el otro ya me las hizo pasar canutas ¡Joder! El rayo láser ¡Dios! 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 ¡Madre mía! Me han faltado Traerme potes de regeneración Madre mía La que mete este bicho Madre mía La que mete este bicho Esto Leí que era importante usarlo Vale Gracias por mentirme Chaval de la guía ¡Dios! 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 Madre mía 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 Que se me quita el fuego Dios Dios Tío El puto láser No Me mata Me mata ¡Tío! ¡El puto láser! ¡Joder! Esto va a ser más complicado de lo que pensaba, ¿eh? ¡Madre mía! Pues nada, segunda muerte en este episodio Vuelvo allí y ahora nos vemos Porque madre mía Vale, chicos, y ya estamos por aquí otra vez Ya ha sido llegar y besar de santo ¡Madre mía! Y solo hemos quitado ese poquito ¡Madre mía la que nos espera aquí, eh! ¡La que nos espera aquí! No voy a parar de darle, tío Que solo hago 20, tío Y esta arma hace 46 ¡Qué defensa tiene ese bicho, tío! ¡Qué puta defensa tiene ese bicho! ¡Madre mía! Y me había tomado una poti de rellen, tío Me había tomado una poti de rellen No, no sirve para nada ¿Cuántas veces vamos a morir con este bicho, tío? ¡Vale, sí! ¡Está funcionando! ¡Eso ha funcionado! ¡Le he tuneado! ¡Venga, uno más! ¡Venga, uno más! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Joder, al final le ha servido esto, tío! ¡Joder, en teoría le tuneaba y menos mal! ¡Joder, si no llego a tunear! ¡La que me hubiera metido! ¡Por cierto, por cierto, por cierto! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Wow! ¡Me tenía que soltar cositas esto! ¡Joder! ¡Vale! ¡Una cosa por una! ¿Vale? Las cosas... ¡Dos no en uno! ¡Wow! ¡Vale! Vamos a ir tirando cositas que no quiero que se me llenen el inventario de putísima mierda, vale, gracias, muchas gracias, sí, de acuerdo, vale. Un disco de música, que yo creo que puede ser la hostia, lo vamos a escuchar al final del capítulo, y esto, que lo vamos a probar ahora, y esto, que lo vamos a necesitar para lo que estáis viendo. Bueno, lo haré fuera de cámara, pero al final del capítulo lo usaremos, y es que con este bloque de guiderita, o con este bloque de guiderita, sacamos estos lingotes, y estos lingotes los usaríamos para hacer este yunque de aquí, y con este yunque de aquí, hacer unas fusiones muy guapas, como veis, Mechanical Fusion Ambil, porque podemos fusionar cosas de este modo, así que bueno, eso ya lo veremos para el final del capítulo, guardamos estas cositas en la mochila, y sí, señores, vamos a por el siguiente boss, que ya, no sé si decir, por suerte, por desgracia, no está en esta dimensión, así que, no perdamos mucho más el tiempo, y vamos a ello. Vale, chicos, y ya estamos aquí, frente al primero de los, eh, ¿cómo se llama esto? El primero de los, ¿qué coño es eso? Vale, al primero de los bosses del Nether, primero de los dos bosses del Nether, y es que, sí, señores, este bicho, ya se está despertando, y nos lo va a hacer pasar muy divertido, esto no va a ser un combate gracioso, para nada gracioso, ¿vale? Y vamos a probar esto de aquí, ¿vale? Esperamos a que descargue todo eso, y vamos a probar este arma de aquí, que nos la ha soltado este, vale, ¿vale? ¿Le hacemos daño con explosiones? Vale, sí, parece que algo de daño lo hacemos. A ver, y si me agachaba, creo que hacía otro efecto, ¿no? Vale, pues, vale, el Wither si le está haciendo daño. Vale, vale, hostia, hostia, hostia. Vale, no me he traído, vale. ¡Hostia! Error número uno, no me he traído pociones de cuerpo magnífico. Tío, ¿se me olvidan las potis hoy todo el rato o qué? Vale, vale, me va a dar, me va a dar, hostia, la que me ha metido. Vale, vamos a volar un momentito. ¿Dónde está? Vale, está lejos. Eh, necesito el arco ahora. A ver, el arco, ¿qué tal? Vale, vuela, 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 cabrón. Vale, ahora vamos a ir a pecho, ¿eh? Vale, pues a pecho nos revienta, pero nosotros él también. Esto es una batalla de resistencia, a ver quién la tiene más grande. Gente, esto es a ver quién la tiene más grande, ¿no? Esto es a ver quién la tiene más grande, entre tú y yo, ¿no? ¡A pecho! Vale, pues a lo mejor tú, ¿eh, amigo? A lo mejor tú. Vale, nos retiramos otra vez. Venga, otros tres golpes. No, no le he dado, no le he dado. Hostia, la que me ha metido, me ha metido, me ha metido. ¿Vale? Hostia, no. Vale, las tres de Klaus están siendo muy útiles, ¿eh? ¡Uh! Venga, ya que ese está, ¿eh? Lo tenemos ahí. ¡Venga! ¡El último golpe! ¡A tu casa, chaval! ¡Monstruosidad de nederita completada! ¡Uy! ¡Tarán! Y nuestro martillito. Y esto de aquí, vale, cubre el monstruoso. ¿Y esto para qué es? Porque esto de aquí, con un modo de herrería. Y esto, tenemos este veazo, acaso, que si nuestra vida baja a la... Bueno, baja de la mitad cuando lo usas, primero hacemos una onda expansiva que los aleja. Y segundo, nos da mejor defensa, mejor resistencia al empuje y regeneración. O sea, que nos ayuda a salir de esa situación tan complicada. Esto lo vamos a tirar porque no nos sirve. Y esto de aquí, que es el objeto característico de este bicho, es literalmente un pico. Porque sí, puede actuar como un pico, como estáis viendo. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Eso, hace una onda expansiva contra el suelo que hace daño. O sea, básicamente es una onda que hace daño. ¡Uh! Aquí hay muchas nederitas, eh. Que por cierto, pero si a alguno le interesa, que también esto sí lo tengo como dato. Ahí un momentito. Ah, eso es cierto, digo, quiero apagar esto. Tiene que haber un botón por aquí. Por aquí, no, en plan por el otro lado. A ver, os voy a explicar la manera como se hace y luego cómo voy a entrar yo, ¿vale? Esto, este botón que tú le das aquí, se habla algo aquí en teoría. Y entramos por aquí y tiene un huevo de cosas. Pero bueno, en esta habitación de los tesoros me voy a despedir porque vamos ya a por el siguiente boss que, para muchos, es el más complicado de este mod tag. Así que bueno, no me enrollo más y ahora, ¡nos vemos! Vale, chicos, estamos ya aquí en otra estructura más. La penúltima de este pedazo de vídeo. Que la verdad, esto es grande, ¿eh? O sea, esta es grande. Y no es para menos porque en esta se encuentra uno de los bosses más difíciles, por no decir el más difícil de todos. Tiene patrones de ataque complicados. Y tiene, aparte, una espada. Que madre mía, la espada. Bueno, me he hecho ya el casco este, por si... porque creo que nos va a hacer falta en este jefe de aquí. ¿Esto cuánto te decía? Trece. Me sigue rentando más a hacer daño con mis cositas. O sea, la tarde del clave sí me la voy a quedar porque, la verdad, me parece muy gotier el poder moverme a esa velocidad. Pero bueno, el resto de cosas, esto ya tampoco... miren, voy a guardarlas aquí directamente. O sea, esto lo guardo aquí. Y esto lo voy a guardar en el otro, en la otra mochila, que estoy guardando aquí las cositas de cada bicho. Esto va por aquí. Vale, listo. Y ya son más cosas, demás cosas que no creo que use. Esto, por ejemplo, no lo voy a usar. El escudo creo que sí me va a hacer falta en este combate. Y aparte, este escudo, cuando volgamos hacíamos daño en el siguiente golpe. Así que, esto nos puede venir bastante, pero bastante bien, ¿eh? Así que bueno, no me enrollo más. Y ahora, bueno, se me ha olvidado. Antes del boss, tenemos que cargarnos a estos bichos de aquí, ¿eh? Así que bueno. A ver, con esta espada no iba a ser problema estos bichos de aquí, porque necesitamos esto, cenizas ardientes. Creo que hay otro, así que voy a cargármelo por si acaso. Me hace falta uno más. Aquí está. Perfecto. A ver, la verdad es que no me esperaba que fuese muy complicado esto de aquí, la verdad. Ay, quería hacer yo, bueno, ya no va a tener sentido, pero bueno, lo enseñaré en el siguiente capítulo. Quería venir con corazones de más en este capítulo, que es para este mundo de aquí. Pero bueno, ya da igual. No voy a hacerlo en este tal, que si se me complica el combate lo hago, ¿eh? Si este combate se me complica demasiado lo hago. Pero bueno, venimos aquí, cogemos estas cenizas ardientes e invocamos al boss más difícil de todos. Cuidado, chicos, porque esto no va a ser nada, pero que nada fácil. Ignis. ¡Hola, amigo! ¡Hostia! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué coño hace? ¡Hostia! Cuidado con eso. Mierda. Me cago en Dios. Me he tomado una manzana de oro para nada. Vale, las flechas no hacen nada, qué guay. ¡Oh, vale! Bloquemos ataques, bloqueemos ataques. Vale, me ha de ser... Mierda, me ha de ser activado el escudo. Vale. Esto no va a ser bonito, ¿eh? Vale, le he hecho más daño, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, ¿qué? ¿Qué me has tuneado? ¿Qué me has tuneado? Come, 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 hijo de puta, come. Vale, espera. Si nos ha tuneado podemos hacer esto igualmente, ¿eh? Hostia, hijo de puta. Vale. Joder, el escudo no estaba habilitado. ¡Hostia! ¡Que me ha levantado! No, el escudo. Mierda. ¡Tidal! 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 No me puedo mover, no me puedo mover. ¡No! 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 No me puedo mover, no me puedo mover. ¡Joder! ¡Tío! ¡Joder, puto asco de bicho! ¡Joder, es que me tunea! Tío, puto asco, hermano. Eso que tenía las habilidades del casco y todo. ¡Joder! Vale. Voy a hacer lo de los corazones porque me ha dado coraje no acordarme antes. Voy a hacer lo de los corazones y... Y ahora vuelvo allí y os enseño eso como funciona, ¿vale? No es nada complicado. Así que, bueno. ¡Ahora nos vemos! Vale, chicos. Ya estamos de vuelta y como veis estoy esquivando porque estaba esperando... A poder explicar... ¡Joder, no me jodas, tío! ¡Wow! Un inicio trepidante, la verdad. Vale. Pues, como estáis viendo, tengo un huevo de corazones y eso se debe a el amuleto del que os estaba hablando antes. ¡No puedo huir de él! Es que no sé cómo hacerle frente, ¿eh? Vale, vamos a huir y nos curamos corazones. ¡Hostia! ¡Buah! No, huir. Tío, ahí como no huya, me descuartiza. Es que me está descuartizando, tío. Me está derrotando poco a poco. ¡No! ¡Joder! El puto suelo, tío. Es que se cura. ¡Es que... ¡Joder! ¡No puedo hacer nada! Puto suelo roto, tío. Nada, tío. Es que no puedo. Es que no puedo. Es que... Es que me está... Es que hace lo que quiere conmigo. Es que hace lo que quiere conmigo. Está haciendo lo que quiere conmigo. ¡No, no, no, no! Es que no puedo. Es que no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo hacer nada. Y tengo tres hileras de corazones, tío. Es que me siento... Es que no puedo saltar tampoco por el puto fuego, hermano. Voy a bajar un momento, tío. Voy a bajar un momento. Necesito curarme. Ajú moreno. Madre mía del amor hermoso la que me está cayendo. Madre mía del amor hermoso. ¿Cómo va? No sé, tío. Venga. Vamos a darle otro atent. No, 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 no. ¿Qué otro atent? Ni qué polla, tío. Madre mía. Vale, voy a intentar dar la vuelta por otro lado. A ver si puedo. Ok. Vale, estamos más o menos curados. Vamos a ir a por él, tío. Si no... Voy a ir full focus, tío. Full focus. Es que si no... Vale, qué guay. Encima tiene otro modo de más dificultad. Claro, justo lo que a mí me hacía falta. Vale, la misma, la misma. Ahora retirado hacia abajo. Si no, si no es imposible. Si no estáis viendo que nos destruye, tío. Como no hagamos esto, nos mata pero instant, tío. Nos mata instant. Madre mía. Vamos a esperar a ver si no se cura lo suficiente. Pero madre mía, qué puto bicho del infierno. What the fuck. Es una puta aberración. Qué clase de dificultad es esta. Tres hileras de corazón. Un arma que hace 43 de daño. Y me está... Y está jugando conmigo como quiere, tío. Es que no tengo opción. Bueno. Otra vez full focus. No le puedo hacer daño. No. Eso es porque ahora no me deja. No, 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 no. No hay escapatoria. Qué guay. Qué guay. Cómo me encanta este combate. ¿Hasta qué punto puede...? No sé hasta qué punto puede salir, eh. Está muy bien programado. El hecho de que no puede salir, entonces. Porque si no sería un poquito que el QW, ¿sabes? ¡Hola, amigo! Joder, macho. Ni el infinito es capaz de vencer a Ignis, tío. Madre mía. ¿Otra más? Y va adentro. Venga. ¿Y mi amigo? ¿Ha bajado? No jodas. ¿Ha bajado? ¡Ah, qué guay! Combate en el segundo piso. Esto parece un anime ahora. Qué guay. No. Qué guay, qué guay, qué guay. Para arriba, para arriba, para arriba ya. Pero cagando leches. Ajú moreno. Ajú moreno la que me ha caído a mí con este bicho. ¿En qué momento, tío? ¿En qué momento? Vale, voy a bajar por la otra escalera. ¡Guau! Lo bueno de que esté abajo ahora es que no está el tema de la lava, tío. A la hora de movernos. Hola, amigo. ¿Qué guay? Venga, ya, ya, ya. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Let's go. Ignis a tomar por culo. ¡Joder! Mi loot. Ah, aquí. Joder. Ignis Charfram. ¿Sabéis lo que hace esto? Bueno, esto no concretamente. Pero si tuviéramos seis, Ignis nos podría ver. Qué guay. Pero, tío, es lo que te digo. Tres, esto es lo que da. Tres lingo de signitos. Y con esto, o sea, me tendría que cargar a unos cuantos más para poder hacerme el baluarte de la llama, el incinerador y luego, bueno, que es lo que voy a hacer por acá, bueno, o sea, antes del último boss, que creo que es más complicado este, tengo que farmearme mínimo otro más para poder hacerme todo esto. El casco no, o sea, que mínimo, por ejemplo, la armadura la tenemos, pero necesito otro más para poder hacerme la espada y el escudo. Así que, bueno, deseadme suerte porque ahora vosotros veréis directamente ya en la ubicación del último boss, pero yo tengo que cargarme otro más de esto. Así que, bueno, no prometo nada, pero, bueno, supongo que ahora nos vemos, chicos. Y, chicos, ya estamos aquí en el end, donde todo terminó en el anterior capítulo para hacer frente al último de los enemigos que nos quedan. Pero, ¿dónde vas, pringadito? De verdad, después de todo lo que vengo haciendo... Uh, esto también... What the fuck, ¿qué es esto? ¿Onda? Interesante, pero no me la pela. Vale, lo dicho, después de todo lo que hemos hecho, vamos a ponerle punto final en esta dimensión del enemigo. Que, como ves, no es vanilla, tiene mods, pero, bueno, no tengo tiempo para terminar la serie explorando todo esto y tampoco quiero que sea tan importante porque lo más interesante está aquí. Así que, dicho todo esto, vamos a entrar aquí. Ah, y como veis, por cierto, no lo he comentado, eh... como he dicho, ya he conseguido todo esto de aquí, ¿veis? Entonces, eh... la armadura ya la teníamos y he tenido que cargarme otra vez para conseguir esto y esto que... esto, sinceramente, no lo vamos a usar porque, como veis, el objeto puede ser perdido y como no me apetece farmear otra vez, pues tal. Y me viene muy bien tener el otro escudo porque así sustituimos el otro que salió dañado del otro. Por cierto, el baluarte de la llama, que es este escudo aquí, tiene esta habilidad aquí. Hacemos shift, clic derecho y podemos darle un golpe. Y si en ese golpe choca contra una pared, le hacemos daño. Ya espero poder usarlo en el combate, así que espero que eso no sea ningún problema. Y lo último que quería yo hacer o enseñar... Ah, vale, era esto de aquí, el mod de los corazones, que básicamente crafteas este amuleto de aquí, que tiene un crafteo muy sencillo. Colocamos uno de... esto no, esto de los rojos, que se consiguen detenir y ya está. Y luego, con todos los de estos, pues vas haciendo estos crafteos de aquí y ya lo tienes. O sea, por suerte tenía materiales de sobra aquí en casa, así que he podido hacerme esto que estáis viendo por aquí, que tengo aquí. Buah, me ha hecho un golpe. Vale, y esto de aquí. Bueno, entonces, con todo esto ya explicado, para que todos sepáis de dónde viene y de dónde sale y qué mods son, el nombre del mod lo tenéis ahí, por si a vos me interesa. Vamos a ir ya, sí que sí, de una vez por todas, con este último enemigo de aquí. ¿Esto? ¿Esto es de... ah, del Alexmos, vale. Cierre, cierto, cierto, cierto. Vale, pues vamos a buscar, porque esto es una especie de... Lo de que haya skulk aquí me raya, tío. En plan, no sé si... no lo encuentro mucho sentido. Bueno, se entrara por aquí y este ya creo que sí es más laberinto, no como el resto, que era más... Una entrada, hostia. Uy, es verdad que hay trampas, tío. Buah, se me olvida eso, eh. ¿Vale? Joder, con las trampas, tío. Puede tardar ocho años en... en pasar esto con las trampas. Madre mía, tío. Vale. Yo solo estoy armando, eh, o sea, no tengo ni cerrado de dónde está. En teoría debemos llegar a una habitación en la que hay... Uy, a ver, esto es más skulk. En la que hay, eh... ¿Esto? ¿Este es un mini jefe que hay? ¡Joder! ¡Dios! Cambio de paleta. Me cago en Dios. Vale, y después de esto, que nos da esto, con clic derecho puedes buscarlo uno de vacío. ¿En serio? ¡Uh! Ah, pero vale, como el ataque del boker. ¡Qué guapo! Lo malo es que tiene cooldown. Pero esto se puede usar con varias cosas que ya veremos más adelante porque nos quedan un par de cositas de hacer. Pero hay una cosa que nos queda todavía, y es aquí abajo. Y es que si no me equivoco, aquí abajo... Efectivamente, está el último combate de este mod. Así que bueno... Dicho y hecho toda esta larga intromisión... Vamos a buscar a... ¿Es aquí directamente? Y es... Correcto. ¡Oh! ¡Puta! Vale, y este es el último jefe. Hostia, ¿eso me hace levitar? Sí. ¡What the fuck, tío! Ok. Vale, un momentito. Eh, eh, eh... Vale, no. No tengo ninguna rama de este mod, aparte de esto. Y esto es solo para moverme, así que no es algo que me sirva ahora mismo. ¿Me puedo agarrar a bichos? Ya es lo que me faltaría, vamos. No, no puedo. Vale. Vamos a dejarnos tonterías, que este bicho pega fuerte. Lo bueno es que... Con esta armadura nos hace un corazón y medio nada más. El último de todos. ¿Nos hace un corazón y medio? Bueno, pues nada. Buah, ha sido... Debería haber venido por esta antes de por el Ignis, tío. Creo que sí, eh. Pero bueno. Vamos ya a terminar con este mod. ¿What the fuck? ¿Qué se ha cargado el suelo? ¡Qué guapo! Buah, los combates... Los combates otra cosa no, pero están guapísimos todos, tío. Dios, 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 Dios. ¿Qué? ¿Qué? Eh, eh, eh. Que lo estamos infravalorando, eh. Otra cosa no, pero fuerte pega, eh. Y... Tres, dos, uno... Eh, no me deja. No, espérate, espérate, espérate. Ahora. El Ender Cataclins. Completado. Hostia. No sabía que eso explotaba. Y esto es lo que nos tiene que soltar. Que es este guanterete que... Básicamente nos sirve, esto no lo quiero, para atraer entidades con clic derecho. O sea, esto de aquí... Uy, ¿qué hace? ¿Me está atrayendo a mí o qué? ¡Uy! ¿Qué ha explotado? ¿Por qué? ¿What? ¿Qué es esto? Ah, vale, que... Vale. Ha sido el bloque de trampa. Vale, pues... Ya hemos terminado por aquí. Y ahora vamos a aparecer en casa para terminar ya con los últimos crafteos de este mod. Antes de terminar con este penúltimo capítulo de la serie. Así que... Ahora... Nos vemos... Ahí. Vale, chicos. Y ya estamos aquí en nuestra salita de trabajo. En nuestro humilde castillo. Y vamos a terminar con lo que queda de este mod. Así que, bueno. Para terminar con los últimos objetos que no tenemos de este mod. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Y no es entre aquí, la verdad. Es... Joder, esto no lo quiero. Y esto tampoco. ¿Dónde coño? Aquí. Vale. No encontraba esto de aquí. La mochilita. Y sacamos todo lo que hemos conseguido. Esto, por cierto, es para conseguir una mascota. Ya veréis en el próximo capítulo. Bueno, en el último capítulo. Y tendremos una mascotita con la que despedirnos. Y no estar tan solos. Aunque sí es verdad que tenemos aquí a nuestro niño. Tenemos a sombra, tenemos a negro. Y tenemos aquí a pajarito. Ups. Bueno. Vale. Pues lo dicho. Eh... Tonterías y intermisiones, aparte. ¿Tengo alguna mesa de herrería puesta en algún lado? No lo sé, sinceramente. ¿Me hace falta una? Ah, no, no. Mentira. Mesa de herrería no me hace falta. No sé por qué he estado yo empecinado con mesa de herrería. Por cierto. Vamos a poner el disquito. Ay, no tengo... No tengo todo esto. Pues en el último capítulo lo pondremos. En el último capítulo escucharemos esta increíble canción que viene con esto. Así que, si no lo queréis perder, ya sabéis. El botón de suscripción está abajo. Esto, último capítulo. Ajá. Vale. Pero ahora sí, fuera coña, tonterías, descaracteramos esto para tener los lingotes de Guiderita. Bueno, haría en verdad una armadura de Guiderita o algo así, eh. Pero bueno. Esto, vale. Esto son dos bloques de redstone y un yunque. Tenemos de todo. Sí, tenemos de todo. Dos bloques de redstone. Y un yunque como paso de pillar los de abajo son... Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, voy a pillar el hierro de abajo que tenemos 200.000 trillones. Y me ahorro el tener que estar contando ahí. Es aquí. Pues no tenemos tanto, pero vamos. Uno, cuatro. Y luego necesito... Tres por... Nueve, veintisiete. ¿Cuánto llevo? Veintisiete. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Ok. Pues venimos por aquí. Venimos por aquí. Y sigamos por aquí. Y llegamos a la mesa de crafteo. Perfecto. Que le rafteamos esto de aquí. Este yunquecito. Y ya con esto de aquí tenemos todas las partes necesarias para hacer este pedazo de crafteo. Que es este de aquí. Y con esto tenemos la Forge... El... Cosa, el yunque de fusión mecánica. Y con esto podemos desbloquear una serie de... ¿Cómo llamarlos? ¿Crafteos? ¿Puedes llamarlos? Sí, pueden llamarlos crafteos. Vale. Podemos quitar esto de aquí. Como está en mi zona más o menos como de Forja. Pues lo podemos dejar ahí. Esto me la pela gordísima. Y ahora aquí vamos a... Oh, oh, buah. Madre mía. Y hay una serie de crafteos. El primero, y estoy tirando de memoria, es... Combinar estas dos cositas que estáis viendo por aquí. Eh. Pues espérate. Pues... Ahí. Estas dos cosas de aquí, lo que están en mis dos brazos, los puedes combinar en una sola. Y llamar... ¿Qué se llama? Si no equivoco. El guantelete. El guantelete de avanguardia. Ahora sí. Vale. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y tenemos el Gauntlet of Bulware. Más o menos. Y es lo mismo que podemos hacer con el otro. Cuando está cargado, empujamos las entidades y los quemamos. Y luego, si dejamos de soltar, hacemos la carga. O sea, así. Yo estaría empujando y quemando. Y así me voy hacia delante. O sea, es una combinación de las dos que la verdad queda de fantasía. Luego, lo otro. Podemos hacer más combinaciones. ¿Qué es la otra combinación que podemos hacer? Pues, estas heritras que yo conseguí, no las conseguí tampoco. Por casualidad, por si alguno se lo estaba preguntando. Y es que me hacían falta para el siguiente crafteo que vais a ver a continuación. Y es que este peto de aquí, el peto dignito, si le veis ahí, puede combinarse con litros. Entonces, nosotros venimos con esto, venimos con esto. Y tenemos lo mejor de los dos mundos. Peto dignito con litros. Y sí, señores. Como me estáis imaginando. Se ven así. Espérate. Claro, no sé. Un momentito. Que yo active la armadura. Al menos el peto. Perfecto. Se ven así. Que madre mía. O sea, si me quito la mochila mejor. Ahí. Que madre mía, como luzco. Y aparte, obviamente, funcionan como una heritra. O sea, que es increíble esto de aquí. Volvemos a dejar esto en su configuración habitual. Que me gusta que me tape la skin. Y bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pues ya tenemos uno. Tenemos otro. Sinceramente. Ah, vale. Sí, sí. Ya me acuerdo. Si no me equivoco, necesitamos estos dos y otro más de este. Así que, dadme un momentito que voy a conseguir uno más. Parece que, en verdad, digo un momentito, pero me voy a tomar un buen rato en buscar otra estructura de estas. Y, eh, y matar, bueno, matar al boss no tanto, como habéis visto. Pero, eh, sin encontrar otra estructura. Así que, pero bueno. Necesito otro más de estos que no han caído. Así que, bueno. Voy al end. Vuelvo un momentito. Y ahora, eh, termino con estos crafteitos de aquí. Así que, nos vemos. Vale, chicos. Y ya con esto de aquí ya conseguido el segundo núcleo de vacío. Podemos hacer los dos últimos crafteos que teníamos pendiente. Y es que no son ni más, ni nada más, ni nada menos que mejoras para nuestro bazooka y nuestro martillo. Primero vamos a mejorar el bazooka, creo yo. Y es que, literalmente, es poder lanzar, en vez de proyectiles normales de Wither, proyectiles de vacío. Y esto, lo mismo, pero mejor todavía. O sea, antes hacíamos una onda expansiva, ¿no? Pues mirad la onda expansiva que hacemos ahora. Voy a hacerlo fuera de casa por si me cargo algo, que no es plan. Y mirad esta bendita locura. Espérate, lo vamos a hacer aquí. Y generamos todo esto hacia adelante. O sea, creo que ya no es alrededor, es hacia adelante. Pero es que al que le dé eso morado, lo revienta. Pero instantáneo. Y luego tenemos esto de aquí, que esto creo que sí que rompe. Así que vamos a apuntar ahí, por ejemplo. Y tiramos esto. Madre mía, los armitos con los que nos hemos hecho. Ya, pero ya termina, serio. ¿Qué quieres? ¿Que vaya yo a por el dragón con esto? Si voy a por el dragón con esto, ¿qué? Me lo fundo desde el toque. Así que las cosas tienen que ir con su debido ritmo. Pero bueno, ya con todo esto conseguido, creo yo que podemos terminar por aquí. Ha sido un capítulo increíble, la verdad. No podría haber pedido nada más, nada menos que lo que hemos hecho. Porque ha sido un capítulo a la altura de muy, muy pocos. Voy a desactivarme algunas cositas para despedirme con la armadura. No sé si la armadura. Así, así. Así me gusta como podemos definirlo. Así que, no me relojé más y, no de siempre. Si os gustan los videojuegos, tanto amigos que esperad este. Y de tantos videos que vamos haciendo al canal, no olvides suscribirte. Y activar la campanita para que no te notifique de cada vez que vamos subiendo un nuevo video. Ya que más del 70% de gente que ve estos videos no está suscrito. Eso la verdad que me apena bastante. Porque podemos ser muchísimos, pero muchísimos más en este reino. Además, si te ha gustado el video, deja tu me gusta. Comparte el video para que más y más gente pueda gastar el video. Coméntame, ¿qué te ha parecido este pedazo de video? Del L. Ender Cataclins. Derrotando a todos sus bosses y consiguiendo todos sus aparatos, herramientas y demás. Dicho todo esto, no me enraya más. ¡Sé felices! Yo soy Emerson Raid y nos vemos en... La... ¡Próxima! ¡Sé felices! ¡Sé felices! Gracias por ver el video.